Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Mauricio Bronco Lara volvió a México sin culpar a nadie por lo ocurrido la semana anterior en Manchester, pero aseguró que si hubo hostigamiento y que lo chamaquearon para despojarlo del título. Aunque mucha gente ha tachado de irresponsable al boxeador por no dar el peso para su pelea con Leigh Good, el pugilista dio su versión a su llegada a la Ciudad de México la madrugada del lunes, momento que aprovechó para confesar lo que ocurrió. De la nada me hicieron firmar un papel, dijo Bronco Lara a los medios, cuando me dijeron ya estás desconocido. Fue su representante Alejandro Brito el que le dijo que ya lo había desconocido luego de pesar 132 libras en un control de peso de la junta de boxeo británico el miércoles, donde no debía pasarse más de 3% del límite de la división que era 129.78 libras. No supe hasta que Brito me dijo, si viste lo que firmaste, recordó, yo pensé que firmas como el examen médico, como en la comisión de boxeo de que estás bien, como consciente de lo que anotaron y dije, del peso que di, me dijo no, de que ya perdiste el título, cuestionado de que si lo chamaquearon, que es aprovecharse de él por inexperiencia en ese momento, dijo que sí, pero lo tomó con humor, pues sí, me chamaquearon, confirmó. Bronco Lara confirma que hubo hostigamiento, luego de que no lo dejaron dar el peso para la pelea, le impusieron una cláusula de rehidratación de 138 libras para el sábado y también hubo mucho hostigamiento, lo que influyó en su derrota por decisión unánime, influyó mucho, comentó Bronco Lara, el último día hubo de 8 a 9 pesajes en menos de 14 horas o 16 horas, nos fueron a tocar a las 7 de la mañana para el pesaje, cada hora, cada dos horas me daba un baño y de repente ya tocaban y aunque no encontró el respaldo de una empresa Matron, lo vivido fue una mala experiencia, que lo obligará a levantar la cabeza y volver más fuerte, son malas experiencias que me deja el boxeo, concluyó, pero tenemos cabeza fría, cabeza madura, hay personas que pensaste que eran tu empresa y no lo son, no sentir ese respaldo de los que decían que eran mi empresa, no trato de echarle la culpa a nadie, solo queda recuperarme y echarle muchas ganas. ¿Qué sensación te deja el hecho de que una comisión, pues no sé si tan prestigiada o de historia, al menos si se haya portado como de esa manera? Mira, es como lo voy a repetir, pues no le he hecho la culpa a nadie, ellos saben por qué lo hacen, espero que le hayan hecho de derecho, pero pues bueno, si esa es su forma de ganar, pues bueno, está bien, no te preocupes, hay más retos, hay más experiencias y créeme que si un día me los vuelvo a encontrar y a esa misma comisión de boxeo, adelante, no pasa nada. Oye, nos decía Alex, ¿no? Un poco de que hubo hostigamiento. No, la verdad, pues mucho, ¿no? La verdad, pues sí, todo me, pues como todo, ¿no? En redes sociales me hicieron muchas cosas, me tomaban como un ídolo, como un hombre que se mueve a la raya, pero créeme que traté de movilme a la raya en la pelea, no traté de ser noqueado, en ese segundo round me agarró muy bien, la verdad, lo acepto, yo llegué a mi esquina y les dije, no vi ese golpe, no, nunca lo detecté, entonces, yo creo que es más de valiente es decir la realidad que decir, ah, no, me agarro mal, ¿no? La verdad. Y pues bueno, son experiencias que te llegan, como lo he dicho, el hostigamiento, desde el hostigamiento del pesaje, ¿no? Hacerme que debe bajar primero. Primero, nosotros llevamos un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que hoy nos sirve a costar un poco más de trabajo, ¿por qué? Porque pues, yo se los había dicho en la última plática, mi cuerpo todavía da las 126 libras, pero pues el cuerpo es barnesa, es ira, uno no sabe de la noche a la mañana, ¿no? La verdad, nosotros tenemos un proceso de entrenamiento, de plan de trabajo, nos estaba dando, pero nos íbamos a exigir un poco más, nos lograron tres días todavía para bajar cinco libras y media, seis libras, pónganlo ustedes, que vienen siendo como tres kilos, no es mucho para un bolsador profesional que baja seis kilos. Yo lo he bajado cuando era cuatro, no, seis kilos en una semana, la verdad. Y bueno, este, pues no, no, no me gustó ese tema que me empezaron luego, llegando. La última vez me lo hicieron, pero era un día miércoles, entonces yo ya vía más bajo porque yo sabía que era menos tiempo, más corto tiempo. Ahorita era más tiempo y por eso había tomado, hidratarme, había dormido en el avión, había estado bien, pero pues así de la nada me hicieron firmar un papel, le dije, fírmale. Y yo cuando me dijeron, ya estás desconocido. Ay, me quedé, chica, coño. Sí, yo no supe hasta que Berito me dijo, ¿síste lo que firmaste? Pues yo pensé que firmas como el examen médico cuando firmas en la comisión de Vox, firmas de que, pues, estás bien y de que estás como consciente de lo que anotaron, ¿no? Y me dije, no, pues, del peso que hay, no, me dijo, no, estás quedado presente. Realmente.